Hey, oye, yo sé que no me crees, pero no te he podido olvidar Quise experimentar la forma más fácil de vivir Tranquilo sin seguir pensando en ti Y no puedo lograrlo, imposible evitarlo No te puedo olvidar Tratando de inventar la fórmula para echarte de mí Y esta triste agotía poderle fin Y no puedo lograrlo, imposible evitarlo No te puedo olvidar Le pregunté a mi Dios ¿Qué hice? ¿Qué debo? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué me toca pagar? ¿O será que engañé? Un sentimiento igual Soy de buen corazón Por eso merezco la dicha de ser muy feliz Que me puedan amar Como un día lo soñé Para no sufrir más Qué fácil es enamorarse Qué lindo es entregarlo todo Sin pensar lo que pueda pasar Yo nunca logré imaginarme Que me enamoraría solo Y hoy no te puedo olvidar Qué triste es este final Me enamoré por no dejar Qué triste es este final Me enamoré por no dejar Por eso yo me aseguré Qué triste es este final Qué triste para mí Otra batalla más que se perdió En el largo camino del amor Donde hay sueños fugaces Esperanzas que llevan A ganar o a perder No he sido tan feliz Cada día crece más este dolor Qué lastimado está mi corazón Hay un fuego que quema Algo que me condena No lo puedo creer Pero voy a luchar No sé a dónde vaya Que haga para resistir Pero vas a salir Algún día de mí Te tendrás que marcar Tendré que comenzar Ahora, mañana, muy pronto Sé que va a venir En mí la libertad Y podré sonreír Porque a quién me amará Qué fácil es enamorarse Qué lindo es entregarlo todo Sin pensar lo que puede pasar Yo nunca logré imaginarme Que me enamoraría solo Y hoy no te puedo olvidar Qué triste es este final Me enamoré por no dejar Qué triste es este final Me enamoré por no dejar Edwin y el Yardito Mejía Música 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 Gracias por ver el video